Soy de Bucaramanga, Santander, y llegué a Bogotá en el año 2005. Llegué a trabajar en el principal periódico del país. Bogotá siempre me pareció una ciudad fascinante, compleja, diversa, donde se refleja a plenitud lo que es nuestro país. La he aprendido a querer con sus virtudes, con todas las oportunidades que brinda nuestra ciudad. Ahora soy el director del sistema informativo del Canal Capital, el canal público de la ciudad. Mi nombre es Yesi Lancheros, soy periodista y te amo, Bogotá. Gracias por ver el video.